¿Qué tal? Como siempre agradeciéndole a toda la gente que me escucha, que me sigue, por mi canal, por mi blog, por favor cuiden a sus animales, sobre todo a los perros, porque ya se viene el año chino, ya se viene, hay algunos miserables que vienen y se recogen a todos los perros, ya sean de casa, ya sea, por eso que se pierden un montón, y tú dices, ¿dónde está? Si salió acá nomás afuera, por favor cuiden mucho a sus animales, y por favor fíjense bien, porque como les digo, de las noticias están ahí, que bueno, especialmente los chinos comentan, entonces hay que tener cuidado con nuestras mascotas, y sobre todo también en los chifas de los conos, donde se les cubierto que hay carne de perro en chifas, entonces hay que tener cuidado, son unos miserables, los perros y gatos no se comen, así que ojalá que en ese estómago se te, pero se te tuve, o sea, cada vez que mates a un animalito inocente. Vamos ahora sí, vamos con los amigos de Sagitario, Sagitario, en este momento sale Sagitario, sale la carta del maestro, la carta del maestro siempre anuncia un día, día de reflexión, de armonía, de paz, de consejos, de como que de algún tipo de sentimiento, como que de paz, que no sentías hace tiempo. Para los solteros y sin compromisos, como que viene una reconciliación, o vas a ver a tu media naranja que te gusta, en relación a los que tienen negocios de Sagitario, sale la carta pues de la armonía, y de los deliciosos frutos, estos deliciosos frutos, marca mucho Sagitario, y como un día lleno de buena luz, de buenas aventuras, y como que empezando algo. Por ahí, no sé, hoy día, fin de semana, por ahí te sale alguna champita, si estás desempleado, algún cachuelo, te va a salir hoy. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, no te asustes, no te asustes porque las cartas han estado saliendo un poco feas para ti, pero es la carta de la sanación, de la mano de Cristo, prácticamente apareció, y esto marca tu corazón, tu alma, mira la mano de Dios sobre ti, esto indicaría cambios. No te asustes por esta carta negra, esta carta negra siempre señala que se va a abrir un nuevo futuro para ti, la próxima semana marca cinco días donde prácticamente vienen cambios, ya para los que están laborando y para los que están sin empleo. Aquí, o la última carta, cambios claramente, diez días de cambios donde el mundo va a girar, y Capricornio, como el mundo girará también aceleradamente. Así que prepárate, no te puedo decir más. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario sale queriendo soltar muchas cosas. La carta de soltar señala que se viene un fin de semana, unas horas donde vas a botar todo lo malo. Te veo nuevas amistades en camino que vas a conocer hoy, no sé quiénes te las vas a presentar, pero veo como que se presentan nuevas amistades, y se abre una puerta de esperanza para ti, todo lo que tenga que ver con economía y negocio. Para los que están enamorados y quieren entablar otra relación, pero cuidado con el pasado. Apego al pasado quiere decir que hay una persona de tu pasado enferma o psicópata que no deja que te vayas, y puede ser que trabajes mucho en base a brujería. Para los Acuario que quieran viajar, sí, la carta de confianza. Esta carta de la confianza marca que vas a emprender un reto y vas a irte fuera del país a probar su arte. Yo te soy sincera, es lo mejor. Y por último nos vamos con los amigos de Pisces. Pisces sale con la carta de viajando, como que ya le pican las patas por irse al otro extremo del mundo, olvidarse de todo. Han sido días muy locos, muy pesados, muy complejos, y como que tus superiores todavía por ahí no te valorizan. Se siente encajonado, Pisces sí, sale como la carta de la comprensión, pero como que con miedo o no, como que no te sientes bien, no te sientes feliz. ¿Qué habrá pasado? Porque te han salido buenas cartas en esta semana, pero no te sientes feliz, te sientes fastidiado. Para las que son muy intuitivas y brujitas, porque hay muchas Pisces que les gusta estar metidas en lo místico, ten mucho cuidado porque hay gente que te va a querer engañar o te va a querer meter en un círculo del cual no vas a salir. Y recuerda, pasar de la línea de lo blanco a lo negro es muy delgada. Así que no vaya a ser que por payasa o por querer saber más que Dios, caigas en un hueco del cual ya no se sale. Así que la que quiera jugar a mística, a curativa, a vidente, mucho cuidado porque a veces el diablo te tienta y tú te caes. Ahora sí, ya regreso, bueno ya no regreso, ya terminan los signos. Ahora sí, un beso.